De un Mercedes. De un Mercedes. De un Mercedes. Y parece que sí la van a acercar hasta aquí. Amén. Ella por lo menos está teniendo la voluntad, porque se ha detenido, se ha colocado ahí a mi lado hacia acá. La van a llevar, la van a llevar, la van a llevar. La van a llevar. La van a llevar. El público va a metáforo. que vayas huyendo ahí está Julio, ese es Julio a Marisela que se mueva primero la primera dama primero la primera dama que tal vez no me hace la copia de Melina José Antonio Rodríguez, tu es el cual es porque el atro está ahí el ministro de cultura pero el primero le permite a la primera dama José Antonio, José Antonio, que le permite a José Antonio cuando termine que le permite a José Antonio y esa señora que está ahí a la oquí el ministro me puede ser gana esa de univisión, esa de univisión esa de la República de Puerto Rico